La resiliencia se define como la capacidad de los seres humanos sometidos a los efectos de una adversidad, de superarla e inclusive de salir fortalecidos de esta situación. Quiero invitarlos a ver la siguiente información. La resiliencia es la capacidad para enfrentarse, reponerse y fortalecerse por experiencias de adversidad. Una persona resiliente puede sobreponerse ante las dificultades y utilizar esas situaciones para crecer y desarrollar al máximo su potencial humano. Siendo resilientes, podemos ser conscientes que después de una situación tormentosa llega la calma, lo que desarrolla una habilidad mental para ser optimista y enfrentar mejor los problemas. Hay personas resilientes que han pasado por situaciones muy difíciles y a pesar de esto sonríen y encaran la vida de forma óptima. Desde la neurociencia se considera que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés y soportan mejor la presión. Esto les permite una sensación de control frente a los acontecimientos y mayor capacidad para afrontar las situaciones difíciles y estresantes. Para mejorar nuestra resiliencia necesitamos fortalecer cualidades que nos permiten adaptarnos positivamente a una situación de sufrimiento. Estos cambios necesitan comenzar por conocernos un poco mejor para saber cómo afrontamos las situaciones dolorosas. Heraldo Media Group La capacidad que tienen las personas o que tenemos las personas para recuperarnos de sucesos que en un momento dado nos pueden afectar mucho a nivel emocional y a nivel psicológico. Y de esto vamos a hablar precisamente con Laurelena Gerdin. Ella es psicoterapeuta y autora del libro Cáncer, escogiste a la cabrona equivocada. Muy buenos días, muy buenos días, Laurelena. ¿Nos escuchas bien? Sí, perfecto. Hola a todos. Mucho gusto de estar con ustedes. Mucho gusto también para nosotros que nos des esta entrevista, Laurelena. Y bueno, pues hablábamos de la resiliencia. Ese es el término, ¿verdad? Así se le conoce. Resiliencia, así es. Es tomado de los metales, ¿sabes? Que tienen una forma... El origen. Y los pueden formar y pueden regresar a la forma original que tenían. Es decir, tienen una gran capacidad de formarse y volverse a recuperar. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Definitivamente. Explícanos qué papel juega la capacidad de adaptación, Laurelena, ante una situación adversa que podamos vivir. Claro. Antes me gustaría retomar un poquito la corrección que hiciste. Que dijiste la capacidad que tienen y lo dijiste tenemos. Porque creo que es justo lo que tenemos que entender. Y es lo que yo quisiera transmitir. Porque a mí me transmitieron este mensaje. Tú puedes. Si yo pude, tú puedes. Tú cada uno de nosotros. Entonces, bueno, partiendo de ahí, de que no lo veamos como algo lejano, como algo ajeno, que solo los superhéroes logran, ¿no? O los superdotados. Sino que tenemos todos esa capacidad. Claro, hay que desarrollarla y hay que utilizar los recursos que cada quien tenemos para poderlo llevar a cabo. Mira, hoy en día, más que nunca, de por sí vivimos una época en la que por la tecnología, por la rapidez, en la que los eventos se van generando. Claro. Tenemos, tenemos, o sea, ya es una obligación, tenemos que estar preparados para el cambio. Pero en esta crisis, más. Es momento de justo adaptarnos, de formarnos, inclusive, ¿no? Y después recuperar nuestras formas originales. O mejor aún, no recuperar nuestras formas originales, transformarnos a través de, como ya decía, el aprendizaje, el crecimiento. Yo quiero ir platicando de varios autores. Quiero empezar con Abraham Maslow, que él fue, es un, bueno, fue un psicólogo norteamericano. Y él seguramente todos recordamos en la prepa haber visto la, el triángulo de las necesidades básicas del ser humano. Él va planteando como escalones. Y él dice que si tienes el de abajo satisfecho, puedes acceder al que sigue y después al que sigue y al que sigue. Entonces, ahorita, en esta crisis, tenemos varios de esos escalones sacudidos, tambaleados. Y necesitamos nosotros utilizar todos los recursos que tengamos al alcance para lograr un crecimiento a raíz de esta crisis. Que sí se puede. Que de verdad, yo misma he pasado momentos muy difíciles. Claro. Yo misma he estado llorando en estos días, angustiada, temerosa. Pero vuelvo a resurgir y digo, sí se puede. Yo ya sé que sí se puede. Mira, este virus, esta crisis, para mí por lo menos fue como un derechazo, así, ¿no? A la quejada y me tumbó, me noqueó. Para muchas personas, Laurelena, definitivamente, ¿no? Para muchas personas lo estamos viviendo así y, bueno, pues está siendo difícil, ¿no? Fácil no es para nadie, al contrario. Pero, ¿en qué podemos basarnos, como tú bien dices? ¿Qué es lo que nos fortalece? Lo pongo en sí porque sé que soy una de millones, ¿sí? O sea, sé que muchos se están identificando. Entonces, me noqueó, pero no tengo un referee que me cuente uno, dos, tres. Y va a llegar el diez y yo voy a estar tomada en la lona. ¿A qué me refiero? A que va a llegar el diez y mi profesión, mi ámbito profesional, va a tener ya efectos caóticos. Mi familiar, mi personal. Aprendamos de lo que está pasando en otros países. Mi salud. Entonces, ¿tengo que pararme a un noqueada? Recuperarme de, ya sabes, cuando te noquean. Bueno, eso me ha noqueado. Que te paras, te paras. Como cuando te caes del caballo, te tienes que levantar y volver a subir al caballo. Sí, pero hay un momento en el que quedas como obnubilado, como que tu conciencia está alterada, como que estás mareado. Entonces, tienes que recuperarte también de eso. Claro. Para poder tener una mejor visión de lo que está pasando y de lo que puedes hacer. Entonces, tenemos esta pirámide de Maslow. Y el primer escalón es el fisiológico. Que puedas tener alimento, acceso a bebida, ¿no? A estar hidratado, a poder dormir. Ya algunos estamos con insomnio. O sea, ya esa está complicadona. Ya algunos estamos preocupados de, o sea, ¿cómo voy a pagar el súper el próximo mes? ¿No? El siguiente es seguridad y protección. Mi salud, tener una casa, tener un techo. Seguimos en nuestra pirámide, ¿no? Sí, seguimos subiendo la pirámide, ¿no? Seguimos subiendo. ¿Después que sigue? Si ya tengo esos dos, si tengo esos dos seguros, puedo pensar en el, o sea, si tengo hambre, nada más puedo pensar en que tengo, no hambre como la sentimos nosotros de, ay, tengo un antojito, tengo hambrita. No, no, no. O sea, estoy hablando si tengo hambre, si llevo 10, 5 meses. No tengo que comer, claro. Y mi atención va a estar en conseguir alimento. No voy a poder pensar en nada más. No voy a poder acceder a, quiero ser una persona autorealizada. No, ¿ok? El siguiente es la estima, que lo divide en dos. La estima alta, que es la propia, la que yo me doy a mí mismo, respeto a mí mismo por tener logros. ¿Cuánto me quiero? Tener confianza, competencia, sentirme, no nada más que me quiero, sino sentirme hábil, sentirme capaz. Pero sí tiene que ver con cuánto nos amamos, ¿no? Y cuánto nos aceptamos. Porque somos muy duros con nosotros mismos, Laura Elena. Nos exigimos demasiado también y nos castigamos demasiado en ocasiones, ¿no? Exacto. Son los dos grandes pilares. A eso me refiero. Y la otra es la afiliación, perdón, la estima social. O sea, tener reconocimiento o inclusive fama o lo que cada quien desee. Ahora, esto nos va a dar una sensación de independencia y de libertad. A este tema de la libertad voy a volver porque hoy está muy restringida. Pero vea, vamos a ver que no tanto como pensamos. Y el último, el más alto. La cúspide de la pirámide. Exacto. La cúspide es la autorrealización. Y es lo que le da sentido a mi vida. Es tan importante, de verdad, tener algo que nos dé sentido a mi vida. Eso yo lo aprendí cuando tuve cáncer. El seguir trabajando y el ser, yo soy psicoterapeuta y seguía yendo, no dejé de ir al consultorio más que los días que estuve hospitalizando. Hay que tenerlo muy claro, ¿no? El sentido de la vida. El sentido de la vida. Entonces, es el punto. Ahora, Abraham estudió, perdón, Maslow, Maslow estudió. A manera más, básicamente, Laurelena, no tenemos mucho tiempo, perdóname. A manera de conclusión, ¿qué nos puedes decir de, vaya, la capacidad que nosotros tenemos, en qué se basa, o sea, en qué debemos basarla principalmente para salir adelante? Ojalá me vuelvas a invitar para explayarme un poquito más o puedan leer un libro para que puedan profundizar. Pero mira, Maslow dice que para acceder a la última tenemos que tener satisfechas todos. Sin embargo, Víctor Frankl, que desarrolla la logoterapia, que vivió en un campo de concentración, dice, y voy a leer su cita. Sea lo que sea que le hayan quitado en su llegada al campo, porque les quitaban sus pertenencias, les quitaban su dignidad, les quitaban absolutamente todo. Dice, hasta el último suspiro, es decir, hasta el día en que se mueran, nadie, oíganlo bien todos, nadie les puede quitar la libertad de enfrentarse de una u otra manera a su destino. Y siempre hay una u otra manera. Y la neurociencia nos dice que la manera de hacerlo es desarrollando sentimientos positivos, sentimientos agradables. Los negativos impactan negativamente en nuestra salud. ¿Sentimientos y pensamientos? ¿Nos deprimen? Pero además... ¿Laurelena? No, sentimientos, sentimientos tal cual. Los sentimientos muchas veces se derivan de los pensamientos. Si yo pienso, soy fatal, soy incapaz, no voy a poder, claro que me voy a sentir deprimida. Claro. Pero hay sentimientos que también pueden no derivar de pensamientos. Por ejemplo, y eso es gratis. Y hoy, más que nunca, vamos a necesitar de lo que es gratis. La naturaleza. El vínculo humano. Una buena carcajada. Ayudar a otros. Son niveles... Ayudar a otros es nivel altísimo. En cuanto a sentimiento agradable. En cuanto a vibración. Y eso tiene repercusiones en nuestro bienestar emocional y físico. Definitivamente. Entonces, hay mucho que todos tenemos a la mano para enfrentar esta crisis. Ojalá me puedas invitar para profundizar más. Por supuesto que sí, Laurelena. Te vamos a invitar para que vengas aquí al estudio cuando haya oportunidad. Cuando termine la contingencia, estás cordialmente invitada aquí a que vengas con nosotros a platicar. Y nos podamos explayar un poquito más. Pero es de gran ayuda todo lo que nos has compartido esta mañana. Te agradecemos mucho, Laurelena. Gracias a ustedes. Y quien quiera profundizar, me pueden seguir en Laura Herding en Facebook y en Instagram. Y también, ojalá puedan comprar mi libro, porque ahí profundizo mucho en todos estos temas. El título de tu libro es... ¿Perdón? El título de tu libro es Cáncer, escogiste... El título es Cáncer, escogiste a la cabrona equivocada y está en Mercado Libre y en Good Day. Y les llega directo a sus casitas ahora que no podemos salir. Hay que leerlo. Y más ahorita. Y es una gran esperanza hoy que tanto la necesitamos. Te agradecemos mucho, Laurelena. Gracias a ustedes. Buen día. Un saludo a todos. Buen día.